¡Suscríbete al canal! 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 Me sorprendió lo de Milstein, el premio Nobel Anarquista. Aunque en realidad no debería llamarme la atención. A lo largo de la historia fueron muchos los intelectuales, artistas y científicos que se identificaron con las ideas libertarias. Como estuve viendo en mi investigación, la zona de influencia del anarquismo no se limita a la economía. El pensamiento libertario busca crear una nueva sociedad. Y para eso, uno de los pilares fundamentales es la educación. Para empezar a interiorizarme en los vínculos entre el anarquismo y la educación, voy a encontrarme ahora con Gabriel Prieto. Él es un histórico militante que sabe mucho del tema y seguramente va a poder ayudarme. Gabriel, ¿qué importancia tiene la educación para el anarquismo? La educación considero que es muy importante, pero una educación libre. Aquellas educaciones que yo, por relatos que me han hecho compañeros que participaron de aquellos acontecimientos, que fue la escuela de Francisco Ferrer y Guardia. Esa escuela se difundió por toda España y luego se trasladó un poco a la Argentina. Por eso, en todos los sindicatos, lo primero que tú veías era una biblioteca. Quería que me cuentes un poco sobre la Asociación de Educación Libre, cuándo se creó, qué planteaban. Se formó a través de un compañero que fue el que lo propuso, que era Guillermo Sablot. La escuela estuvo desde el año fines del 56 hasta fines del 57, casi los primeros días del 58. Se crearon distintas disciplinas, entre las cuales estaba Guillermo Sablot, que daba clases sobre periodismo. Luego estaba sobre sociología, que era Gregorio Naso, un viejo compañero anarquista que pertenecía al sindicato del calzado, adherido a la fora. Luego otro era Jorge Perías, sobre puricultura, sobre la cuestión de la sexualidad, que también participaba en el curso. Y luego estaba César Milste, que daba clases sobre biología. Y en ese interín, bueno, surgimos, yo ingresé a la biblioteca en ese tiempo, y el curso duró aproximadamente casi un año. ¿Y las clases eran cerradas solamente para ustedes? No, 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 no. Concurría a todo público. Yo ingresé ahí por primera vez a la biblioteca como un compañero que se ingresó a través de la ideología buscando lo que ahí funcionaba, que era la protesta, como periódico anarquista de la época. Y ingresaron otros muchos compañeros que no tenían nada que ver con el anarquismo y se fueron formando ahí, sino en esa escuela libre que se formó a través de Guillermo Sabló. ¿Existían antes otras agrupaciones vinculadas a la educación? Sí. Sobre todo grupos de estudiantes universitarios. En un movimiento, el MAU, el Movimiento Anarquista Universitario, donde concurrieron algunos compañeros. Entre ellos estuvo Orvaldo Escribano, que fue uno de los concurrentes de la biblioteca. En esa época era muy jovencito. Y estaban de pie, que fue una agrupación también donde estaban ya los anteriores, digamos, estudiantes universitarios, ya algunos de ellos recibidos como profesionales, que estaba Oscar Miste, César Miste, Emilio Muste, así que esas agrupaciones también funcionaban en la biblioteca. Y, por supuesto, el grupo más importante que durante muchos años estuvo fue la protesta, que estaba anterior al 56 de Adel. Estuvo clausurado en la biblioteca desde el 49 hasta el 56, que fue el derrocamiento del peronismo. Estamos hablando siempre de la Biblioteca José Ingenieros. Siempre de la biblioteca. Yo, mi militancia ha sido siempre en la Biblioteca José Ingenieros. Concurrí en muchas oportunidades, a charlas, y aparte que tenía grandes amigos en la FLA, la Federación Libertaria Anarquista. ¿Y de los hermanos Milstein qué me puedes contar? De los hermanos Milstein, bueno, el más militante fue Oscar Milstein. Oscar Milstein yo lo conocí desde el momento mismo que ingresé a la biblioteca. Adquirí con él no solamente el conocimiento que él tenía y que lo proyectaba permanentemente, sino una relación de amistad. Frecuenté a la familia, a toda la familia. A Lázaro, su padre, su madre, que era una excelentísima mujer, era directora de escuela en Bahía Blanca, y luego Ernesto, el menor de los hermanos, y a César Milstein, que, bueno, transitó por la biblioteca como integrante del grupo de la protesta y en esa escuela, como te contaba antes, de Adel. pero él enseguida se desprendió un poco de lo que fue la militancia para entrar en la parte de la investigación. Cada vez que venía a la Argentina uno tenía contacto con él y compartíamos pero cosas ajenas a lo que él estaba abocado, que era la parte de la investigación. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por dejarme entrar a tu casa. Me encantó escucharte y espero que la solidaridad le gane el poder algún día. La charla con Gabriel Prieto me sirvió para entender cuáles son los principios que propone la educación libertaria. Los anarquistas confiaban en el valor de la enseñanza. Creían que mediante el saber iban a poder transmitir sus ideas y así sentar las bases para la revolución social. ¿Por qué hacer una escuela? Una escuela anarquista. Una escuela anarquista o racional o laica como se la podía llamar indistintamente, hay toda una confusión en esa cuestión, tiene que ver con decir bueno, vamos a educar desde otro lugar. No vamos a educar a los chicos para que piensen en la nación, para que piensen en los símbolos patrios, para que piensen en el Estado y para que vayan al servicio militar y después pueden ir a la guerra y decir ta, 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 ta. Vamos a pensar en la libertad de los estudiantes en el aula. Perfecto. En ese punto ellos tenían intenciones absolutamente diferentes a la educación oficial. de todas maneras cuando uno mira los programas de estudio, los libros que utilizaban uno ve que también tienen muchos cruces. Todavía hay como una una cosa es la intencionalidad y otra cuestión es la práctica concreta. Hay que pensar por ejemplo que en las escuelas racionalistas que fundaron los anarquistas en Cuba, en Argentina, en España y en otros lugares se enseñaban problemas como los siguientes de matemáticas. O sea, dado un obrero que fabrica un sombrero en una hora y dado un patrón que por ese sombrero fabricado por el obrero le paga un peso pero lo vende a diez pesos, ¿cuánto dinero le robó el patrón al obrero? Esos eran los problemas de matemáticas que se enseñaban. Era, en otras palabras, se trataba de enseñar a pensar no solo en forma libre, de hecho la figura del libre pensador es una figura muy importante para el anarquismo sino también de poner en cuestión las ideas recibidas. El interés del anarquismo por la educación no es un hecho aislado. Se da en un contexto en el que cambia la visión sobre la niñez. Es por eso mismo que se revisan los métodos de enseñanza. A fines del siglo XIX hay una intensa reconceptualización del concepto de niñez y sobre todo del concepto de niñez que forja sentidos hacia el porvenir. O sea, el niño como un verdadero reservorio de las cuestiones más positivas que se esperan de la humanidad. Entonces, ese movimiento va a revocar las tradiciones pedagógicas, áulicas, cerradas, que convierten al hecho educativo en un hecho pasmoso, que no tiene ningún interés, de solemnidades y sobre todo de distancias entre lo que se pretende enseñar y los objetos reales de la enseñanza. Ese movimiento quiere acercar la niñez a los hechos reales, a la vida real, a la naturaleza real, no a través de elementos mediadores y por lo tanto es una digamos, una vertiente extraordinariamente renovadora que tiene una serie de experiencias antecedentes. El anarquismo que va a preconizar la libertad, la expresión más auténtica, las calidades fraternales, va a apoyarse en este movimiento preexistente y lo va a profundizar. Una figura central en el movimiento de las escuelas racionalistas del fin del XIX es obviamente Francisco Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer y Guardia fue un importante pedagogo español, reconocido por fundar la Escuela Moderna, un modelo innovador de educación libre y anti-autoritaria. Nació en 1859 en Alelia, un pueblo catalán. A los 13 años dejó a su familia acomodada, católica y monárquica, para irse a trabajar a Barcelona. Ahí se formó en las ideas republicanas, participó en experiencias de educación popular y cuando cayó la Primera República en 1873 tuvo que exiliarse. En 1901 en Barcelona funda la Escuela Moderna. Era un experimento pedagógico de avanzada que rompía con los esquemas de la escuela tradicional. Los cursos eran mixtos, no se daban enseñanzas religiosas y se promovía el contacto con la naturaleza. Aprender por la experiencia. No había imposiciones, exámenes ni sistema de premios y castigos. Comenzó con un solo curso de 30 alumnos y en 5 años ya tenía más de 30 escuelas. Su crecimiento molestaba a la iglesia y a los sectores más conservadores. En 1906 el bibliotecario de la Escuela Moderna participó en un atentado contra Alfonso XIII. Las autoridades aprovechan el hecho para cerrar las escuelas y encerrar a Ferrer y Guardia. La condena es pena de muerte. El delito ser anarquista. En 1909 vuelve a Barcelona por cuestiones familiares y resulta detenido. Acusado de haber sido uno de los responsables de la rebelión popular conocida como la Semana Trágica. Fue declarado culpable en un proceso sin garantías y lleno de irregularidades. En todo el mundo hubo protestas y movilizaciones por su liberación. El 13 de octubre de 1909 fue fusilado en la prisión del castillo de Montjuic. La escuela moderna de Ferrer y Guardia fue fundada en Barcelona en 1901. Al poco tiempo este novedoso proyecto se reprodujo en muchos países del mundo incluida la Argentina. Yo he trabajado las escuelas modernas y me parece que luego también han muchas y muchos colegas han vuelto sobre esas experiencias que para mi gusto fueron prolíficas muy instigantes y que de todas maneras no tuvieron larga perdurabilidad esto hay que decirlo. Yo he visto como tres ciclos un ciclo inicial un poco tenue un ciclo en el medio muy interesante que se da a partir de más o menos 1905 y que abarca hasta yo diría la gran represión los años digamos el periodo la encrucijada de 1909 y 1910 de gran represión de las fuerzas contestatarias en el país desde luego con un foco fuerte en el anarquismo una dispersión de esas experiencias pero me voy a situar en ese momento que es para mi gusto muy rico porque por ejemplo Julio Ricardo Barco funda la Escuela Moderna de Buenos Aires y ese proyecto fue un proyecto integral fue un proyecto que tenía unos pedagogos que aparentemente tendían a renovar de manera muy fuerte los contenidos las formas de la pedagogía y al mismo tiempo con una gran expresión de una orquesta propia un coro propio los niños iban a la escuela en los horarios que correspondían con sus instrumentos etc. y esa escuela fue me parece la escuela modelo de la Escuela Moderna de Buenos Aires Julio Ricardo Barco fue el gran emblemático constructor propulsor de esas primeras yo diría experiencias de educación racionalista en nuestro país César Milstein nació en Bahía Blanca en 1927 y llegó a Buenos Aires en el 45 se recibió de licenciado en ciencias químicas a los 25 años en el 56 recibió su primer doctorado y en el 60 fue becado para un segundo doctorado en Cambridge en 1984 recibió el premio Nobel de Medicina por su investigación en el desarrollo de anticuerpos monoclonales murió el 24 de marzo de 2002 en Cambridge por una afección cardíaca ninguna de las reseñas bibliográficas de Milstein que consulté incluye una sola referencia a su militancia anarquista es como si ese dato pudiera manchar su imagen de prestigioso científico César Milstein fue en su juventud efectivamente anarquista le decían el pulpito porque vendía puntes a los estudiantes muy baratos y había puesto su pequeño puesto para luchar contra el pulpo que era uno que lo vendía más caro por eso le decían el pulpito pero no es casualidad que haya sido anarquista ni tampoco que su hermano Oscar Milstein haya sido ingeniero o que Sarita Milstein la esposa de Oscar haya sido química o que Períez otro anarquista del momento haya sido y es hoy un científico muy importante en Francia es decir toda esa generación de la década del que se forma en las décadas del 40 y del 50 Eduardo Colombo también médico-psiquiatra eran estudiantes universitarios cuyos padres habían sido obreros es decir que querían que sus hijos estudiaran y ellos querían usar la ciencia para transformar la sociedad es decir tenían mucha confianza en no solamente la ciencia sino en la vida universitaria muchos de ellos tuvieron importantes puestos en las organizaciones estudiantiles César Milstein fue uno de ellos luego se dedicó más a la ciencia y la ciencia es muy absorbente no deja mucho lugar para la tarea ideológica no figura en su biografía pero sí en su vida cómo se verán reflejadas esas ideas en su trabajo todavía me queda mucho por investigar estoy yendo a encontrarme con Diana Milstein la sobrina de César e hija de Oscar ambos fueron figuras fundamentales en el anarquismo argentino desde mediados de los años 40 ella ha sido testigo privilegiada de una época espero que me ayude a construir un retrato del científico libertario mi papá se va muy chico de la casa porque él se va a hacer se viene a Buenos Aires a estudiar cuando tiene 16 años que termina el secundario después a los 3 años que mi papá está acá viene César a hacer su ingreso y se instala en la misma pensión que estudiaba mi papá pero bueno ahí él se instala ya en la agrupación donde mi papá ya estaba y venía con ideas muy cercanas muy próximas entonces se instala a vivir con él y a militar con él César se instala y milita en la universidad pero con una militancia a ver no diría más ligado a cómo era él hacer cosas y entonces se instaló y se instaló como presidente del centro probablemente en esa época una de las cosas que había que defender con mucha fuerza era el lugar como estudiantes que habían ganado en la época con la reforma del 18 y había que trabajar para defender eso bueno ahí estaban ¿cómo era la relación de César y de Oscar con la biblioteca José Ingenieros? según tengo entendido el grupo que editaba el periódico Este de Pie estaba vinculado a la José Ingenieros entonces funcionaba en la José Ingenieros sale de la universidad y ya se vincula muy rápidamente al grupo de la protesta y pasa a ser editor de la protesta en algún momento y seguro que escribía digamos hay bastantes artículos escritos por él y César otra vez no escribía pero sí hacía cosas no era de los intelectuales anarquistas pero las cosas que hacía eran también del tipo cultural siempre ligadas a lo cultural a la difusión cultural ¿qué visión tenía tu tío César de la ciencia? César primero era un apasionado de la ciencia entendía que la ciencia tenía valor en sí misma digamos hacer ciencia por eso era muy defensor de la ciencia básica porque él consideraba que hacer ciencia tenía valor en sí mismo el conocimiento tenía valor en sí mismo y el valor era el propio conocimiento no el dinero por lo tanto en principio había que hacer ciencia en función de producir conocimiento porque la humanidad necesitaba conocimiento no es que no le interesaba digamos que desconocía el mercado pero consideraba que había que ser bastante cuidadoso y recomendaba ser muy cuidadoso para a los científicos científicos para que el orden no se diera vuelta y no no se hiciera no se produjera conocimiento en función del mercado o en función del dinero o en función de los laboratorios etcétera ¿había una mezcla entre su conocimiento de la ciencia y sus ideas libertarias tal vez, no? como para tener estos pensamientos yo creo que sin duda sí en ese sentido indudablemente sí que si algo siguió latiendo en él fue siempre tuvo que ver con esta idea sí esta idea liberadora del conocimiento milstein ya se había doctorado en la universidad de buenos aires pero hacia mediados de la década del 50 viaja a cambridge a realizar su segundo doctorado en química a su regreso en el año 1961 es considerado uno de los científicos jóvenes con más futuro vuelve formado a seguir acá entonces va al instituto Malbran donde había un director que tenía un modo de pensar la ciencia etcétera que le gustó mucho y le gustó a otros compañeros de él también y conocidos entonces se juntaron varios y él tenía alguna jefatura ahí de servicio en ese en el instituto Malbran y entonces empiezan a hacer investigación ahí la dictadura del momento estamos hablando del año 62 decide que define que hay que echar a todo un grupo de gente que estaban en Malbran bajo su jefatura digamos cuando le llega la noticia él dice si echa a esa gente me voy yo ahí creo que fue la primera vez que llegó a la conclusión que realmente la Argentina no no iba a salir para adelante o empezó a descreer en la posibilidad de un cambio estructural en la Argentina como producto de los movimientos políticos justo en los 60 que otra gente creía que era muy posible él yo creo que empieza a descreer al menos que es posible producir conocimiento de esa manera y entonces y entonces escribe a una de las personas con las que él había trabajado en Inglaterra en Cambridge y le explica que se lo hace un trabajo y que está en esta situación y que no tiene dónde ir a hacer ciencia porque en realidad lo que él quería era seguir con su trabajo porque además les iba muy bien no me importa mucho dónde pero además con esta idea un poco internacionalista del conocimiento del mundo de bueno si acá no puedo voy a otro lado el punto es que yo tengo que producir esto y consigue el lugar allá y se van para allá y después acá se siguen sucediendo dictaduras cosa que él tenía una relación muy cercana con la Argentina primero porque una relación muy cercana con la familia con los amigos con los amigos de la militancia seguía digamos seguía las discusiones políticas seguía interesado y cada vez más pensando que no era posible lo que él quería hacer no se podía hacer en la Argentina no tenía que hacer en otro lugar bueno Diana gracias por recibirme en tu casa me ha servido mucho escucharte bueno para mí ha sido un gusto difundir algunas de las historias que han ocurrido en nuestro mundo y que vale la pena recordarla luego de perder su puesto en la división de microbiología del instituto Malbran Milstein regresa a Cambridge ahí continúa su desarrollo de las ciencias básicas fue su trabajo ahí en Inglaterra el que le valió el premio Nobel la figura de César Milstein es siempre destacada por su gran aporte a la ciencia sus ideas se reflejan en sus actos en su aporte al conocimiento como una base para la transformación de la realidad para convertir al mundo en un lugar más justo César Milstein fue militante libertario en una época muy especial el surgimiento del peronismo cómo habrá impactado en el anarquismo el surgimiento de un nuevo movimiento de trabajadores será esa la razón por la que el anarquismo no pudo volverse masivo cómo habrá sido ser anarquista durante el peronismo y los anarquistas hicieron una mala lectura del peronismo comprensiblemente porque el peronismo primero que aparecía fuertemente asociado a lo militar no porque Perón fuera militar sino porque además provenía de una logia militar y los anarquistas siempre fueron contrarios a la vida militar en segundo lugar porque el peronismo implicó una transformación social desde el Estado y los anarquistas rechazaban que una transformación pudiera ser llevada a cabo a través del Estado y en tercer lugar porque Perón desaparecía como muy demagogo es decir muy charlatán pero también todo hay que decirlo porque les quitaba la clientela es decir los obreros comenzaban a buscar consuelo en la acción estatal tal cual Perón la promovía el anarquismo pierde su sujeto natural frente al peronismo digamos y no solamente lo pierde sino que además ese sujeto natural queda incorporado a la lógica y a la simbología del Estado que parece gozar de ese lugar y eso para el anarquismo expresa las ambigüedades frente a la clase obrera por ejemplo yo he visto algún folleto de trabajadores marítimos durante el peronismo donde lo que primero se describe es la situación ominosa de la clase obrera argentina de la cual es víctima la explotación en términos clásicos digamos en términos dramáticos y en el mismo volante terminar reprochándole a esa clase obrera la defensa de un general burgués de un militar burgués que lo único que hace es coartarles las libertades políticas gremiales culturales creo que hay una imposibilidad de los anarquistas de pensar al peronismo por fuera de esta idea de que les han les han arrebatado un sujeto que hace años que de todas maneras ellos ya no conducían y posteriormente digamos los pocos anarquistas que yo he conocido en general salvo algunas excepciones han tenido una mirada de prácticamente nazismo fascismo peronismo digamos ha sido lo que nos ha tocado a nosotros dentro del franquismo falangismo nazismo fascismo la italiana nos ha tocado a nosotros esto gran parte de los anarquistas pasaron una temporada en las cárceles durante el primer peronismo y los locales anarquistas fueron cerrados también pero igual creo que los anarquistas hicieron una mala lectura del peronismo es decir no percibieron su fuerza transformatoria no percibieron que algunos beneficios que recibían los obreros eran derechos que se reclamaron desde siempre que ellos mismos habían reclamado no percibieron tampoco una cierta característica desordenada que hay en el propio peronismo es decir un tipo de relación entre política y vida popular que en algún punto tenía zonas de contacto con el anarquismo pero no fue un defecto solo de los anarquistas sino de casi todos los grupos políticos de entonces el peronismo se apareció en forma muy rampante inesperada y un poco incomprensible por lo tanto no supieron cómo adecuarse al mismo pero de todas maneras algunas facetas propias del populismo estaban en el anarquismo el anarquismo siempre habló de pueblo no de clase obrera en la década del 30 y el 40 el anarquismo había dejado de tener fuerza en los sindicatos y la llegada del peronismo agravó todavía más su situación pero por qué sucedió esto cómo se organizaban frente a este nuevo escenario pudieron sobrevivir al peronismo hay un libro en el que se ensayan respuestas a todas estas preguntas lo escribió Alberto Belloni y se llama Del anarquismo al peronismo Del anarquismo al peronismo es un recorrido por la historia del movimiento obrero en la Argentina fue escrito en 1960 por Alberto Belloni y es un estudio crítico de las diferentes tendencias que mantuvo el proletariado local el autor es uno de los nombres destacados de la llamada izquierda nacional una corriente política que reivindica a los movimientos populares como el irigoyenismo y el peronismo desde una perspectiva revolucionaria Belloni sostiene que los inmigrantes obreros de fines de siglo anarquistas o socialistas implantaron en la Argentina un programa traído de Europa las primeras organizaciones obreras argentinas tendrán una expresión política combativa bien acentuada fallando sus hombres por ser extranjeros en la estrategia de la lucha para el autor la imposibilidad de la izquierda de representar a la clase obrera forma parte de las razones del nacimiento del peronismo este movimiento nutrido de experiencias previas como el radicalismo el nacionalismo y el socialismo cambiaría para siempre la historia de los trabajadores del país con el periodo sindical peronista Belloni también tiene una mirada rigurosa defiende sus conquistas sociales menciona sus errores y reconoce los antecedentes de las luchas anarquistas y socialistas que de alguna u otra manera fueron preparando el camino para su surgimiento todos ellos precedieron al nacimiento del sindicalismo peronista que es una síntesis de aquellos precursores a pesar de las divergencias y a pesar de los errores de la dolorosa peripecia de los explotados de esta tierra del sindicalismo en 1955 el gobierno de Juan Domingo Perón es interrumpido por un golpe militar la dictadura se autodenominó revolución libertadora y gobernaría de facto el país por tres años si bien la presencia del anarquismo en los sindicatos había disminuido luego del surgimiento del peronismo todavía se mantenía vigente en algunas ramas como la de los obreros navales que en 1956 protagonizaron una huelga que pasó a la historia como la huelga más larga de la historia argentina la huelga de los constructores navales de 1956 también conocida como la huelga de los locos quedó en la historia como la más larga de todas las protestas sociales de la historia argentina los trabajadores estaban agrupados en la federación de obreros en construcciones navales de fuerte presencia anarquista la protesta se dio en el marco de la dictadura militar que había derrocado a perón y que se llamó a sí misma revolución libertadora el presidente de facto aramburu llevaba adelante una política anti obrera en el mes de julio de 1956 la federación exigió un nuevo convenio laboral con jornadas de seis horas entre otros reclamos por mejoras en las condiciones laborales como no fue aceptado los obreros decidieron cumplir con su objetivo y comenzaron a trabajar dos horas menos la respuesta de la patronal fue cerrar los talleres e imponer un lockout patronal esto produjo suspensiones y despidos de miles de trabajadores la dictadura utilizó todo tipo de estrategias para frenar el reclamo el 11 de octubre de 1956 asesinaron en rosario a ramiro garcía fernández un afiliado a la federación y reconocido luchador de la cnt en la guerra civil española a partir de esta situación extrema comenzó la huelga por tiempo indeterminado como la medida de fuerza se prolongaba la dictadura de aramburu creó un sindicato paralelo el sindicato argentino de obreros navales legitimado por una cgt entreguista comenzó a afiliar a muchísimos obreros y debilitó a la federación los trabajadores resultaron derrotados muchos de ellos dejaron de trabajar en la actividad naval y muchos delegados fueron encarcelados el sindicato fue clausurado por las tropas después de 14 meses y con un resultado negativo la huelga más larga del siglo XX terminó en noviembre de 1957 las ideas libertarias llegaron de los barcos en las oleadas inmigratorias de finales del siglo XIX en los primeros años del siglo XX tuvieron su momento de mayor popularidad cuando representaban a muchos obreros de la incipiente industria argentina luego fueron perdiendo protagonismo en manos del sindicalismo y más tarde del peronismo sin embargo el anarquismo continuó presente en las fábricas las bibliotecas y también en las universidades ¿cómo es ser un anarquista universitario hoy? el FEL es el Frente de Estudiantes Libertarios una agrupación surgida en el 2010 que reúne estudiantes de los niveles secundarios terciarios y universitarios de las principales ciudades del país me encuentro con dos miembros de la agrupación que van a contarme cómo influyen las ideas anarquistas en el ámbito educativo ¿de qué manera influye el anarquismo en el FEL? para nosotros lo libertario tiene que ver principalmente con construir una manera anti-autoritaria anti-burocrática tanto a la interna y la organización nosotros nos manejamos de una forma que no exprese una minoría que toma la decisión por todos y el resto acata así ciegamente sino que tratamos de discutir los acuerdos colectivamente y siempre buscando que prime una línea política y no simplemente vale todo y después a nivel del trabajo que tenemos hacia el estudiantado buscamos que la organización no reemplace el resto de los estudiantes sino que nosotros somos estudiantes construimos entre los estudiantes entonces ahí está lo libertario ahí está la influencia del anarquismo claro o sea lo que nosotros entendimos como el aporte fundamental de una perspectiva anarquista como trabajo y laburo político cotidiano es justamente entender que lo fundamental el lugar donde se pueden dar las luchas son los espacios de masa y no las estructuras políticas que de ninguna forma tienen que suplantar los espacios de masa que es donde los distintos compañeros con mayor o menor grado de politización o discusión son los que en suma sino los compañeros que estamos agrupados políticamente ¿qué principios del anarquismo toman? hay distintos elementos que retomamos yo te puedo mencionar por ejemplo el tema de la acción directa y la horizontalidad es entender bueno que los sujetos de cambio son las masas y por ende hay que apostar a la organización colectiva digamos y de la forma más democrática posible por eso la necesidad de impulsar espacios de base como asambleas comisiones abiertas y demás eso tiene que ver con un legado histórico del anarquismo de dar la importancia a un funcionamiento antiburocrático libertario y demás así que eso ha sido un punto fundamental en la construcción del FEL por otro lado puedo mencionar por ejemplo el clasismo que es entender que para transformar la sociedad capitalista y construir una sociedad socialista comunista es importante entender que el sujeto de cambio es la clase trabajadora de ahí viene el clasismo y por eso hay que apostar a su organización la organización de los trabajadores y nosotros como estudiantes como movimiento estudiantil que queremos formar queremos apostar a la lucha junto a los trabajadores con nuestras reivindicaciones específicas pero también con las reivindicaciones transversales que atraviesan a todo el movimiento popular tanto a los trabajadores ocupados como a los desocupados como a los estudiantes y demás eso también es un legado que es importante del anarquismo así como otras corrientes pero que el anarquismo siempre fomentó la organización de los trabajadores y sobre todo la organización desde abajo desde las bases y ahí plantear un reclamo político una lucha política revolucionaria los anarquistas creen que la educación es una de las bases para la formación de una nueva sociedad libre e igualitaria por eso quiero saber cómo es la presencia de ese espíritu libertario en las luchas de los estudiantes de hoy ¿y a qué tipo de educación aspiran? pretendemos una educación que realmente sea pública y de calidad y eso implica que realmente se den becas para todos los que la necesitan que los contenidos sean de calidad que se formen sujetos críticos y no simplemente gente que viene a repetir y también que se forme sobre todo con un compromiso social es decir que salgan tanto licenciados como profesores técnicos y demás que tengan un compromiso con los problemas de la sociedad y que no sea simplemente que yo me recibo para lucrar sino que me recibo también para poder intervenir en los problemas que tiene la sociedad ese es el desafío para hoy en día de la educación nosotros tenemos si querés un horizonte un norte de cuál es la educación que queremos pero queremos que eso únicamente se pueda obtener en la medida en que nosotros podamos ser parte de un movimiento mayor es decir de realmente hacer que el movimiento estudiantil se conforme como actor social es decir que intervenga organizado en la sociedad reclamando una educación diferente ¿cómo creen que se desarrollará en estos años? ¿cómo ven la educación en el futuro? en particular en este año y medio realmente puedo decir que tuvimos una recepción muy buena y se nota eso en el crecimiento numérico y político que tiene la organización que está creciendo en referencia y también eso nos está llevando a plantearnos la construcción de una corriente libertaria a nivel nacional que es un tema que no se ve hace muchísimo tiempo en Argentina los militantes del FEL sostienen que el pensamiento anarquista sigue desarrollando su influencia dentro del medio universitario si bien hoy no tienen el peso que tuvo un siglo atrás hay grupos de jóvenes que continúan levantando sus banderas que no tienen Rastreando sobre la relación entre el anarquismo y la educación, me encontré con una película que intenta reflejar el espíritu libertario de la niñez. Cero en Conducta, de Jean Vigo. Cero en Conducta es una película francesa de 1933, que cuenta la historia de un grupo de chicos en un internado muy riguroso. La película está basada en los recuerdos de su director, el anarquista Jean Vigo, que durante su adolescencia tuvo que vivir en un internado similar. Su padre, un reconocido anarquista, había muerto en la cárcel cuando él tenía solo 12 años. En el film, Vigo presenta una visión libertaria de la infancia, representada en este grupo de chicos que se revela ante el autoritarismo de las instituciones educativas. ¡Suscríbete al canal! Jean Vigo murió de tuberculosis un año después de filmar Cero en Conducta. Por su espíritu anarquista, la película fue considerada antipatriótica y prohibida en Francia hasta 1945. Desde finales del siglo XIX, el anarquismo ha puesto a la educación como la principal herramienta para la revolución social. Más de un siglo después, se encuentran experiencias que continúan la tradición de Ferrer y Guardia. Desde el año 2008, existe el Bachillerato Libre de Constitución, una escuela secundaria popular que funciona según los criterios de la pedagogía anarquista. En la librería El Rufián Melancólico, me esperan algunos de los profesores y alumnos de esta escuela autogestionada. Bueno, ¿qué tal? Vinieron más de lo que pensaba. Sí, la idea era eso, ¿no? Estar de forma horizontal y charlarlo así, ¿no? En entrevistas acá, acá, sino como resolvemos todo. De manera horizontal. De manera horizontal. ¿Cómo nace el Bachillerato Libre de Constitución? Nos empezamos a juntar en la FLAG y a diseñar un programa, materias y a convocar profesores. Para hacer algo diferente al sistema educativo que se ha imaginado. Una cosa importante es que el Bachillerato tiene una orientación en desarrollo comunitario, que eso implica que los chicos, en el tiempo que están cursando, puedan desarrollar un proyecto autogestivo. Estas remeras, todo lo que es acá, es producto de todo ese desarrollo comunitario. Lo tienen como materia. Y en tercer año, o sea, la idea es que lo puedan llevar a cabo. ¿Y qué tipo de estudiantes tienen? ¿Qué problemáticas son las que tienen? Es gente expulsada del sistema porque, por diferentes motivos, no pudieron seguir el ritmo de lo que el sistema pide. En este caso estamos en Constitución, viven en hoteles, en fin, trabajan algunos de ellos, otros no, tienen trabajos temporarios. Madres muy jóvenes que pueden venir al Bachillerato con sus hijos. Por supuesto que eso también es algo que no le ofrece todos los Bachilleratos, digamos, o las escuelas comunes. ¿Qué diferencias ves con la escuela pública? Mirá, yo fui a una escuela pública y es muy diferente. En la pública era todo formal, no podías relacionarte muy bien con el profesor. Y en cambio acá en el bachi sí, me puedo relacionar, terminar la clase y hablar, tomar unos mates, o hablar de las experiencias de la vida y en cambio con un profesor normal no podías hacer eso. Realmente consideramos que es una propuesta que le puede servir más a cualquier adolescente que ir a una escuela pública tradicional, que muchas veces esa escuela no está para potenciar todo lo que tiene para potenciar un chico, sino que todo lo contrario, está para delimitarlo, marcarle los límites y que después se pueda insertar en el sistema de una manera pasiva. Sí, otorgamos títulos, como se suele decir, que bueno, vivimos en este sistema, todos tenemos títulos y necesitas un título para seguir estudiando, para trabajar, etc. ¿Y qué relación hay entre la pedagogía libertaria y lo que proponen ustedes? Como escuela los valores más interesantes o que nosotros ponemos como estandarte es el tema de la horizontalidad entre los docentes y los estudiantes. O sea, todo se resuelve de manera asamblearia, tanto los chicos tienen sus asambleas, nosotros las nuestras y las colectivas. Después la idea de quitar toda relación de autoridad en la educación y ya con esas dos cosas creo donde más se ve la relación. Después dentro del bachi pasa, por ejemplo, que el aula desaparece como se conoce tradicionalmente, digamos. El pizarrón con el estudiante, digamos, el concepto de aula, de educación dentro del bachi es como medio infinito. Porque el aula puede ser una plaza, hemos ido a marcha, hicimos salidas, o sea, vamos a otros espacios también. El programa de primer año se llama Matar al Tirano, el programa de primer año de lengua. Y si lee ese primer texto, es el texto con el cual empieza la Patagonia rebelde, la muerte de Varela a manos de Wilkins. Bueno, eso es con lo que se encuentran los estudiantes el primer día de clase del primer año en lengua. Por ejemplo, la materia de historia, ¿desde qué lado la encaran? ¿Desde qué lado enseñan historia a los chicos? Y no desde la historia oficial, hay mucha revisión a los próceres, se ve la historia muy diferente, lo preguntamos en la clase, parte de eso en clase es ver los chicos que tienen de atrás, con qué vinieron, qué educación tuvieron y se sorprenden los chicos cuando empezamos a ver cosas que no habían visto. Nosotros vemos que cuando se llega a esa parte como que se genera algo diferente, ahí se puede apreciar muchísimo más los conocimientos previos de los chicos y ahí se les puede hacer entender un poco más la cuestión de la historia oficial y la historia que la construimos nosotros. Que somos heterogénicos, que quede claro, el grupo de profesores, de hecho somos una minoría anarquistas, ¿de acuerdo? Es decir, hay una gran mayoría que son de diferentes corrientes y eso también nos enriquece porque podemos convivir, de eso se trata, digamos. Yo por lo menos como libre pensadora, no quiero la dictadura de nada, lo que quiero es convivir. ¿Y ya tienen egresados? Tenemos egresados, sí, tenemos egresados que hasta han hecho viaje de fin de curso, estuvo buenísimo y la primera promoción de hecho se fue de viaje de fin de curso, las mujeres con sus hijas e hijos fueron, quisieron ir y estuvo muy bueno realmente. Bueno chicos, muchas gracias por compartir conmigo esta experiencia, la verdad que no había escuchado de algo así y está buenísimo. Bueno, gracias. A diferencia de otros grupos de izquierda, los anarquistas creen que la revolución es un proceso de bases, es un cambio de conciencia de los oprimidos, que acabará de una vez con las causas de la opresión. Es por eso que los anarquistas siempre le dieron muchísima importancia a la educación. En todo el mundo desarrollaron distintas experiencias para poner en práctica esas ideas, desde las escuelas modernas de Ferrer y Guardia al Bachillerato Popular de Constitución. Porque para ellos, el acceso al conocimiento es un paso fundamental para la transformación de la sociedad y así crear ese nuevo orden, con justicia, igualdad y libertad. El ecologismo entonces apareció en la escena política mundial, hacia finales de la década del 60. Me di cuenta que desde siempre el anarquismo tuvo un impronte ecologista muy fuerte. Sí, es así. Está la cuestión del temperamento anarquista. Y me parece que en la transhumancia, en la rancia, en esto de la movilidad de un lugar al otro, hay algo de esa sensibilidad. El pensamiento libertario está en todo lugar donde la gente le dice que no al abuso del hombre. La alimentación es el mayor especismo para nuestros animales, nuestros hermanos los animales no humanos. La lucha y la lucha libertaria es la independencia de la gente, que la gente pueda hacer por sí misma las cosas. La lucha libertaria es la independencia de la gente, que la gente pueda hacer por sí misma. La lucha libertaria es la independencia de la gente, que la gente pueda hacer por sí misma. La lucha libertaria es la independencia de la gente, que la gente pueda hacer por sí misma. La lucha libertaria es la independencia de la gente, que la gente pueda hacer por sí misma.